El otro lado lo tenemos a Edison. Edison está como que más tranquilo en el baño. Tranquilito, es mi espacio, es para relajarme, meditar. Hoy voy a empezar el día muy bien. Hoy va a salir todo positivo, pero no, empieza mal. Empieza, entonces ya saben cómo empieza el día Edison, sentado en el baño. Empieza el día y después... Relajado, coges el papel, meditas. Matamba, ¿me puedes mostrar lo que estabas haciendo antes de salir al aire? Dijiste esta en la última. No, yo solamente, es que estaba, la necesidad, acá premia y los tiempos de televisión son muy cortos, entonces vos agarrás, aprovechás, girás, tomás la tapa y creatividad, pensamiento, razonamiento. Apenas y entra en el baño el grandote. Ya no iba agachado el grandote ahí. Claro, es creatividad, razonamiento, pensamiento, magia. Todo se da en el baño, ¿eh? Magia. Y todos vamos al baño, gracias Scott. Y ahora...